Pero al menos se han trabajado bastante, se da un poco de miedo, ¿eh? Y borrame la miedo. Oye, ayer me dijeron, oye, ¿qué le pasa a Llorente? ¿Por qué lleva un sujetador? Y hay que explicarlo, esto no es una prenda interior, esto es un pulsómetro para controlar el ritmo cardíaco del jugador. Vamos, esto viene siendo como los coches ahora, ¿no? Que llevan la telemetría ahí. Efectivamente. Muy bien, vale. Mickey Mouse ha tenido momentos mejores. ¿Cómo está, pobre Mickey? Normalmente te sueles hacer una foto con él, ¿no? Con Mickey, ahora quien te hace la foto es Mickey.